Enseguida todos los detalles acerca de esto que ocurrió en la zona conocida como Pantana. Vamos a cambiar de tema y vamos a hacer el departamento de Caguazú. Fíjense, allanamiento de un establecimiento en donde ocurrieron cosas poco claras, por lo menos podemos decir, porque después de un procedimiento aparentemente irregular en esta casa de masajes, o podría considerarse incluso como clínica clandestina, es lo que investiga la fiscalía, se produjo la muerte de un paciente argentino, un arquitecto que aparentemente se venía realizando algunos procedimientos, se sometió a uno en particular, no se descarta que sea algún tipo de cirugía sin los debidos cuidados necesarios y terminó falleciendo. ¿Qué se sabe hasta el momento? La fiscalía caratura el caso como homicidio culposo por negligencia médica y tras un allanamiento en el lugar se constató que existían varias habitaciones con baños privados utilizadas para tratamientos aparentemente, pero en el fondo de la propiedad encontraron un sitio que fungía prácticamente de quirófano. Por eso es que el fiscal ordena la autopsia. Vamos a escuchar la intervención de la policía en este caso. Rubro de este lugar, ¿a qué está destinado este espacio? Y según están manifestando que sería un tipo que se hace, realiza masajes y demás cosas que estaban diciendo. ¿Es una clínica clandestina? Y no podría decir que es una clínica cuando hay elementos para que se pueda decir esas cosas. Un SPAC más o menos sería. Es lo que manifestó el dueño. Por eso está, como le estoy diciendo, la investigación está a cargo de la fiscalía. Ellos van a disponer cómo se puede estar a durar. Bueno, y a esto agregamos otros casos bastante llamativos. Por ejemplo, la fiscalía llegó hasta una de las habitaciones del fondo de esta casa en particular haciendo referencia a que contaba con luces especiales similares a la de un quirófano. Esta habitación en particular, que aparentemente era una de las salas de masajes, también contenía varios medicamentos que ya fueron incautados. ¿Qué dijeron los encargados de la clínica? El paciente llegó por medicina alternativa, pero no falleció en el lugar. Y se sindica como responsable al doctor Carlos Alberto Martínez Barreto, que en este caso es el denunciado. No hay disco duro de las cámaras de seguridad con que cuenta este lugar. Se encontró una frazada similar a una de las fotografías en donde se ve al paciente ya prácticamente convalesciente o agonizando, incluso se le ve una frazada. Esta frazada también fue encontrada en este sitio. Y se va a pedir a los familiares ya en territorio argentino volver a traer los restos del fallecido para la realización de la correspondiente autopsia. El lugar no tiene nombre, es una casa grande con muchas habitaciones. El caso se encuentra en plena investigación. Verificamos el patio, toda la parte del frente, digamos. Y nos fuimos luego al fondo. Ahí sí encontramos una sala celestinante equipada para... No sabía. Sí, pero no tan equipada como las clínicas o como los hospitales, digamos. Había una cama con esas luces. Y encontramos medicamentos. Por lo que inmediatamente solicité la comparecencia del médico forense del Ministerio Público para que me ayude a incautar los medicamentos. Incautamos varios medicamentos. También jeringa, guantes, de uso hospitalario, ¿verdad? Y como dije hace rato, en un hecho de homicidio culposo, o sea, en una investigación sobre un supuesto hecho punible de homicidio culposo por negligencia médica, necesariamente tenemos que hacer una autopsia para determinar si hubo o no una negligencia.